¿Qué es la seguridad internacional como problema colectivo en el mundo actual? Con su ponencia, disrupciones ideológicas y afectivas como causa de inestabilidad, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, con la ponencia, Ucrania y Taiwán, escenarios clave para la futura estabilidad mundial, y María José Piñeiro, profesora de la Academia de Guerra Naval, magíster en Historia, mención política y relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con la ponencia, los océanos como problema colectivo de seguridad internacional en el mundo actual, perspectivas y desafíos. Damos inicio, doy la palabra, empezamos con Guido. Muy buenos días, muchas gracias Alberto por la invitación, Lorena también a la universidad. Me dijeron que habían 10 minutos, en fin, ¿quién quiere que les diga? Voy a hacer el mayor esfuerzo para tratar de comentar lo que tengo que comentar. El tema es, debiera decirlo, es relativamente inusual en el contexto de un seminario sobre relaciones internacionales de seguridad y defensa. Y esto porque el título soslaya, por así decirlo, no deja de soslayar la relevancia que tiene la ideología y los afectos en el contexto internacional. Me parece que es importante por un par de razones, voy a dar esas razones, luego quisiera contextualizar la discusión teórica al respecto y finalmente pasar a mostrar alguna información a la velocidad de la luz, digamos, para poder cumplir con los tiempos. Primera presunción, las acciones que toman los actores internacionales dependen en alguna medida de lo que creen los actores internacionales. Desde el punto de vista de la teoría de estudios estratégicos, de hecho, una porción significativa de esos estudios apunta a la idea de que es importante entender la manera en cómo los actores conciben, entienden el mundo. Entonces, parte de lo que yo quiero decir está anclado en esa presunción inicial. No puedo entender las acciones de los actores sin antes entender la creencia de dichos actores. Segunda presunción. Tengo la idea de que, y creo que vamos a compartir eso, de que el mundo se encuentra hoy en un proceso de reordenamiento, incluso de fragmentación significativa. Ese reordenamiento y fragmentación tiene muchas dimensiones. Una de esas dimensiones está dada por lo que yo creo que es una reorientación a nivel de ciertos consensos internacionales que han llevado mucho tiempo, al menos en el ámbito de la discusión, y creo yo que han comenzado a fracturarse. Esos consensos están dados por la legitimidad, si se quiere, que tiene el sistema. Y ese sistema tiene dos partes componentes. Una parte está asociada al sistema económico a nivel mundial, y otra parte está asociada al sistema político, sobre todo desde el punto de vista occidental. A lo que voy con eso, creo yo que ha habido una discusión y un encuestionamiento en torno, por un lado, a la legitimidad del sistema capitalista global, y segundo, no sé si es una ilegitimidad, pero a los problemas que ha tenido la democracia durante los últimos 10 años. Eso es tal vez la presunción. Desde el punto de vista de la teoría, creo que es importante recordar que desde la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales, hay muchas obviamente escuelas, pero yo recalcaría a dos de las más significativas. Una, la escuela liberal, que probablemente todos nosotros conocemos, y que parte de la premisa de que los estados tienen incentivos de cooperación, y que tienen incentivos de beneficio mutuo. Esa teoría tiene además dos vectores adicionales, la teoría a veces se llama Democratic Peace Theory, la idea de que el avance de la democracia tiende a ser el conflicto menos probable, esa es una vertiente, y la otra vertiente es la vertiente de la interdependencia económica, que dice que dado que el bienestar mutuo es un incentivo de los actores, en la medida en que persiguen ese bienestar, generan dependencia mutua, y dado que generan dependencia mutua, el conflicto entonces se hace menos probable. La otra perspectiva, hay muchas otras, pero la otra perspectiva, al menos competitiva de la teoría liberal, es la teoría realista. La teoría realista dice, no, los estados en realidad tienen como objetivo principal y fundamental la supervivencia, y la supervivencia se garantiza con la obtención de poder. El poder, por cierto, está desplegado en múltiples dimensiones, y yo creo que una de las dimensiones del poder tiene que ver con las características que tiene el sistema. Entonces, dicho todo eso, entre paréntesis, toda esta discusión ya está localizada en Fukuyama y en la respuesta que da Huntington y lo que ha escrito Merchheimer. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, no creo que tenga mucha novedad. Donde sí me parece que hay novedad, es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 10 años con relación a cómo las percepciones de las características que tiene el sistema ha tendido a cambiar. Y eso es lo que yo quiero tratar de mostrar en este breve periodo de tiempo. Se realizó la reunión de Davos, ¿sí? No nos invitaron, Alberto, a esa reunión. No, bueno, ahora hay que esperar a la próxima. Y una de las cosas que realizó la conferencia de Davos es que pidió a la Fast Company evaluar la manera en que 34 países conciben, perciben, el sistema económico a nivel mundial. Entonces, lo primero que quisiera comentar es sobre el capitalismo mundial. Esto no me avanza. Ahí sí me avanza. Lo que vemos acá es la pregunta en torno a dos vertientes del capitalismo. Capitalismo a seca y stakeholder capitalism. Y la percepción a nivel global que existe sobre ello. Si ustedes se dan cuenta, cuando se hace la pregunta en torno a cómo se concibe el capitalismo, la verdad a las cosas es que las percepciones a nivel de los afectos que dicho sistema genera están relativamente empatados. Desde una perspectiva de posición negativa, 35% de los encuestados no tienen una percepción positiva del capitalismo. Sin embargo, llamaría la atención respecto del quiebre a nivel demográfico que existe respecto a esa percepción. Porque si uno va a personas bajo 40 años, la curva está completamente disparada. Es decir, la percepción que existe sobre el sistema económico a nivel mundial, de acuerdo a la información que nos entrega Davos, para el segmento bajo 40 años, el capitalismo tiene una percepción de carácter negativa. Y eso es extraño desde el punto de vista de la LGTMA del sistema. Si uno compara, no lo traje acá, pero si uno compara resultados previos a esto, observamos una tendencia negativa al alza durante los últimos 15 años. Entonces, algo desde el punto de vista de la percepción de la ideología y de los afectos no está funcionando para legitimar el sistema capitalista. Si uno va a lo que ha hecho el Economic Journal, que ha sacado toda una serie de papers en torno a cómo se concibe y se percibe el capitalismo, los resultados son más o menos así. Si uno toma países que apoyan un componente central del capitalismo global, que es la libertad económica, uno tiene una porción de países que efectivamente apoyan la libertad económica, pero fíjense en lo siguiente, Italia, Chile, Vietnam, Portugal, Grecia, España, Francia, todos aquellos se encuentran por debajo del benchmark que define apoyo al capitalismo, que es menos uno. Entonces uno también observa que desde el punto de vista de la percepción, el capitalismo ha tendido a presentar un problema desde el punto de vista de la libertad económica. Y cuando se hace la pregunta de forma directa, en términos de si se concibe usted como procapitalista o como anticapitalista, los resultados son como manifiesta la pantalla. Vale decir, también hay un descenso gradual, pero significativo, en términos de la serie de países que está mirando con sospecha el sistema económico mundial que emerge de la postumería, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, pero que se asienta, por cierto, con el término de la Guerra Fría. La pregunta tiene un componente ideológico afectivo muy significativo. ¿Por qué? Porque también se hace la pregunta en torno a qué tipo de emociones o afectos despiertan la aura de pensar en el sistema capitalista global. Y a mí me llama la atención que, es cierto, no son porcentajes mayoritarios, pero son porcentajes que hay que tomar con cierto grado de preocupación. Piensen, por ejemplo, en la tercera pregunta, cuando se hacen, bueno, qué tipo de emociones pareciera ser que a usted le despierta el desarrollo del capitalismo. Y uno de los elementos que aparece presente es cosas como la avaricia o cosas como el egoísmo. Y esas se entienden filosóficamente al menos como emociones negativas desde el punto de vista del desarrollo de las personas. A lo que voy con esto, y ojo, no estoy diciendo de que esto no forme parte finalmente de oscilaciones a nivel económico, ni que en alguna medida el sistema no pueda recuperar su legitimidad, pero lo que voy es que este tipo de datos debe prestarse con atención, debe mirarse, puede significar en alguna medida un proceso de deslegitimación del sistema, y es el sistema económico que en alguna medida mantiene la estructura internacional en pie. Si uno va a otro componente, que es el componente más llamativo, creo yo, de todo esto, y se hace la pregunta, esta es una encuesta de Pew, se hace la pregunta a los norteamericanos, bueno, los norteamericanos, la sociedad más procapitalista del mundo, ustedes podrían decir, bueno, no hay nada de raro acá, en general los norteamericanos tienden a ser procapitalistas en todos los segmentos, salvo uno, que es el mismo que estaba con anterioridad. Fíjense, por ejemplo, en aquellos que tienen entre 18 y 29 años. Por primera vez en la historia, post-segunda guerra mundial y post-guerra fría, hay un segmento de la sociedad estadounidense que concibe que el socialismo es preferible que el capitalismo. Esto es absolutamente inaudito, ¿sí? Porque estamos diciendo de que la mayor potencia capitalista del mundo tiene una porción de su población que hoy día está mirando a las antípodas del capitalismo. Y eso, por cierto, propone una suerte de efecto, de esquirla, sobre todo el sistema. La otra parte componente, que yo dije, está la parte económica, pero también está la parte política, tiene que ver con algo que probablemente todos ustedes también conocen, que está asociada con el retroceso de la democracia a nivel mundial. Lo que proponía Fukuyama era, bueno, esta idea de isotimia, que él escribe en El fin de la historia y El último hombre, tiene el componente de capitalismo liberal y tiene el componente de democracia. Y lo que estamos observando es que las democracias, estos son los datos de BIDEM del año pasado, pero que se recopilan en el reporte que sacan este año, ha ido en retroceso de manera muy significativa. No solamente porque hay toda una serie de países que, en comparación a 10 años plazo, a 20 años plazo, tienden a autocratizarse, es decir, tienden a transitar hacia la autocracia, sino que también hay toda otra serie de países que en el pasado se estaban democratizando, pero hoy día esa porción es muy menor. Y eso creo yo que es muy significativo también. Si uno va a datos en torno a cómo la satisfacción con la democracia, esto nuevamente es Piu, ha tendido a oscilar, observamos que a partir de comienzos de esta década ha habido una tendencia a tener una posición más bien de orden negativa sobre la democracia. Es cierto que la democracia siempre ha tendido a luchar contra percepciones negativas o positivas, pero yo creo que la curva evidentemente es muy significativa con vistas a esta época. Y si uno va a democracias completamente consolidadas, es decir, no democracias jóvenes, ni democracias que han transitado en estos sistemas anocráticos, sistemas que pasan de democracia a autocracia, etc., uno observa que la percepción sobre el rol y el valor que tiene la democracia en países como Gran Bretaña, Corea, Francia, Países Bajos, etc., todas tienen una curva descendente. Entonces, algo está pasando. Esa es al menos la hipótesis que tengo yo. Por un lado tenemos de que el capitalismo como sistema económico a nivel mundial ha tendido a tener una posición negativa desde el punto de vista de la percepción pública. Por otro lado, la democracia ha tendido a descender desde el punto de vista de los procesos, digamos, estructurales y a nivel mundial. Y más aún, ha sido acentuado la percepción de la democracia como un sistema que no está resolviendo las demandas ciudadanas. Y eso es muy, muy, muy problemático. Muy problemático, ¿por qué? Porque la estructura del sistema internacional, en este proceso de reordenamiento, en este proceso de fragmentación, presenta alternativas. Probablemente lo vamos a ver en este seminario. Está la alternativa china, una alternativa de un capitalismo estatal desaforado, sin democracia. Está la alternativa autocrática, representada por toda una serie de países. Y está la democracia, con esta combinación capitalista, luchando frente a estos procesos de legitimidad. La pregunta es por qué. Voy a terminar, se los prometo. ¿Por qué está ocurriendo eso? Y yo plantaría cuatro hipótesis que podemos discutir con posterioridad para la discusión. Número uno, muy importante, es el hito absolutamente crucial y fundamental, poco estudiado por los demás, que significó la crisis del 2008. La crisis subprime del 2008 en términos históricos. Creo que eso manifiesta, por un lado, una cierta incomprensión en torno a los fundamentos mismos que tiene el sistema. Es decir, cuando uno le hace la pregunta a la población en torno a ese hito particular, hay cierta contradicción. Porque la población no puede entender por qué el colapso del sistema presupone ganancia económica para algunos de los participantes. Ahí hay una tensión, al menos, en torno a los fundamentos del sistema. Lo segundo tiene que ver con procesos de larga data y que tienen que ver con el fracaso total y absoluto de la Democratic Peace Theory. Porque lo que hemos estado observando durante los últimos 20 años es que sociedades democráticas han, unilateralmente al menos, realizado el conflicto. Particularmente estoy pensando en Estados Unidos. Y la tercera y cuarta hipótesis tiene que ver con lo siguiente. Pareciera ser que también hay una necesidad de cierta autocrítica, palabra tan manoseada, sobre la llamada clase política. Cuando le hacen la pregunta a las personas de qué manera podrían mejorar la democracia, casi todos apuntan a los políticos. Entonces los actores que están con la responsabilidad de tomar las decisiones en el plano local y en el plano internacional no están dando el ancho. ¿Y qué significa que no estén dando el ancho? No significa que no estén actuando estratégicamente o tácticamente. Significa, a mi modo de ver, que hay una suerte de pérdida de virtud en el ejercicio de la política en cuanto tal. Y cuando tenemos ese resultado, todo el sistema entra en una crisis de confianza brutal, que también está demostrada por las cifras. Y esa crisis de confianza, cuando hace unos ejercicios sumatorios, tiende a tener un efecto de inestabilidad sobre todo el sistema. Entonces creo yo que hay tres posibles soluciones. Una solución es, obviamente, repensar, si se quiere, la actividad y el ejercicio de la política. Una segunda solución tiene que ver con los stakeholders del propio capitalismo. Es decir, el capitalismo no puede ser simplemente un proceso dinámico y privado de ganancia y de utilidad, sino que por eso el stakeholder tiene una posición más positiva, en términos que toma a toda la consideración de aquello que está en juego. Y tercero, muy importante, algo que decía ya Alexis de Tocqueville, no dar por sentado el rol y el valor que tiene la democracia, sino que la democracia tiene que caer en un continuo proceso de legitimación. No podemos sentarnos de brazos cruzados simplemente apelando a la suposición de que la democracia por sí sola se defiende. No. Las personas enfrentadas a una crisis o enfrentadas a la posición, por ejemplo, de bienestar material versus democracia, no siempre van a elegir democracia. Y eso requiere, obviamente, astucia, inteligencia política y, obviamente, un horizonte de tiempo para tomar adecuadas decisiones. El resto, obviamente, lo podemos discutir en la mesa. Muchas gracias. Agradecemos a Guido Larson. Se estarán repartiendo tarjetas para que puedan escribir sus preguntas. Así que, a continuación, viene Alberto Rojas con la ponencia Ucrania y Taiwán, escenarios clave para la futura estabilidad mundial. Muy buenos días. Me sumo a las palabras del vicerector en términos de darles la bienvenida, agradecer su tiempo, su disposición, de acompañarnos en este primer seminario de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. Y también me cuelgo un poco de sus palabras en términos de que, efectivamente, decir que estamos viviendo en un mundo convulsionado, inestable, impredecible, en muchos aspectos, es prácticamente un lugar común, es cierto. Hace tiempo, este siglo en particular, se ha caracterizado precisamente por eso. Lejos de lo que se pensaba al término del fin de la Guerra Fría, el mundo en adelante ha transitado por diferentes conflictos, diferentes escenarios, guerras que pensábamos que no podían ocurrir y que han ocurrido y que están en desarrollo y que abren un escenario de incertidumbre bastante grande en términos de qué viene y, sobre todo, hacia dónde el mundo se encamina en términos de una estructura, una arquitectura confiable y estable. Veamos. Hoy es el día 867 desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Anoche, en algunos noticiarios nacionales, efectivamente, se abordó la noticia de ataques rusos en contra de blancos civiles en Ucrania, pero eso ha ido, de algún modo, desapareciendo. Si uno piensa, ya estamos en el tercer año de la guerra y Ucrania hay días y semanas en que no aparece. En ese contexto, la pregunta es si acaso este conflicto está cayendo en lo que, en términos noticiosos, muchas veces ocurre, el hecho de que deja de ser noticia y que el hecho de que deje ser noticia no significa que desaparezca. En este instante en que estamos aquí reunidos en Ucrania, en la zona de combate entre las fuerzas ucranianas y rusas, hay acciones escaramosas, heridos, muertos, bombardeos. Este es un conflicto que está absolutamente en desarrollo y que no lo veamos todos los días reflejado en los medios de comunicación no significa que no exista. En ese sentido, me parece importante recordar que esta guerra, en muchos aspectos, marca un antes y un después. ¿Por qué? Básicamente porque el sistema político internacional vigente hasta ese entonces, hasta el 24 de febrero de 2022, hoy día no solamente se ha visto arremesido, sino que está absolutamente desafiado. Hay que considerar que en ese aspecto del mundo, la comunidad internacional ya venía habiendo un desgaste, Guido lo ha planteado de manera muy clara, en torno a lo que es el modelo democrático, sobre todo el tema de la estabilidad y el orden mundial. Y en ese aspecto, lo cierto es que, evidentemente, cuando hablamos de la guerra en Ucrania, estamos hablando de un conflicto de una asimetría evidente, no solamente en términos demográficos, militares, etc. De hecho, las últimas estadísticas, algunas semanas hablaban de una relación de 1 a 5 en términos de las tropas ucranianas versus las tropas rusas. Y que además, el promedio de edad entre las tropas ucranianas estaba entre los 35 años aproximadamente, mientras que el de las tropas rusas estaba mucho más bajo, estaba como en 22, 23 años. En ese aspecto, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo va a terminar este conflicto? Me parece que esa pregunta es muy importante, pero hay una que es aún más importante, que es cómo va a terminar este conflicto. Hemos visto que este conflicto es la mayor disrupción del sistema político internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde el término de la Guerra Fría. Se ha hablado de manera constante de un desafío al sistema político basado en reglas y que en el fondo aquí esto no es un tema aislado, sino que es algo que tiene repercusiones no solamente para los involucrados, estamos hablando de Rusia y Ucrania, pero también estamos hablando de un aliado clave de Rusia como es China, estamos hablando de aliados clave de Ucrania como es la OTAN, como organización militar, que dicho sea de paso hoy día comienza la cumbre de la OTAN en Washington con motivo de los 75 años. De algún modo yo pienso que el ataque de ayer de Rusia en contra de Ucrania está absolutamente vinculado y me parece que es más bien un mensaje de Moscú respecto de lo que va a ocurrir en estos próximos tres días. También vemos el tema de la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina ha tenido una posición más bien ambigua, dividida respecto de la situación de Ucrania. Y en ese aspecto me parece que una de las cosas que caracteriza o está caracterizando la guerra con Ucrania es su conexión inevitable con el escenario China-Taiwán. Cuando Rusia invadió Ucrania, a las pocas semanas se comenzaron a publicar una serie de papers, estudios, columnas de opinión que buscaban un cierto paralelo entre los dos escenarios guardando todas las diferencias geopolíticas, históricas, económicas, etc. entre estos dos ejes, Rusia-Ucrania, China-Taiwán. Y de hecho hemos visto cómo reiteradamente el presidente Biden ha sido requerido respecto de si acaso efectivamente Estados Unidos está dispuesto a cumplir con su compromiso de apoyo a Taiwán en caso de una agresión y el presidente Biden ha dicho que sí. La pregunta es si esa promesa se puede mantener después del 5 de noviembre de este año tomando en cuenta la incertidumbre que hay en torno a la elección presidencial y un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En ese sentido, cuando vemos, si ustedes se fijan en el mapa y recuerdan el mapa de Rusia-Ucrania, bueno, hay una cierta sensación de clara asimetría en términos geográficos, cercanía geográfica, etc. Y sobre todo una región en donde vemos actores externos que tienen una presencia más cercana, más lejana, pero que están ahí. ¿Cuál es el punto de vista que yo los invito a considerar? Básicamente, el tema de que este es un conflicto, la invasión de Rusia-Ucrania es un conflicto inédito. Nadie pensaba que podía haber una guerra de estas características. El mundo ha estado absolutamente acostumbrado a conflictos de mediana intensidad, África subsahariana, Medio Oriente constantemente, etc. Pero de estas características no, y sobre todo involucrando a un miembro del Consejo de Seguridad, un miembro permanente como es Rusia. Y eso también ha generado una respuesta internacional que ha sido inédita. Recordemos los primeros días después de la invasión, las sanciones económicas, el tema de sacar a Rusia del sistema SWIFT, etc. Pero que a la vuelta del tiempo hemos visto que han sido insuficientes. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional no ha sido unánime, categórica, en términos de cerrar filas detrás de la iniciativa occidental y del apoyo a Ucrania. Y por eso vemos que China le sigue comprando petróleo y gas a Rusia, lo mismo que India, Pakistán y otros países. Entonces, frente a eso, lo que yo los invito a pensar es cuáles son los escenarios de esto. ¿Qué pasa si Rusia gana? ¿Qué significa que Rusia gane? Fundamentalmente que se quede con el territorio que ha ocupado de Ucrania. Y hay que recordar que, tal como mencionan muchas autoridades ucranianas, la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en 2014, cuando Rusia le arrebató ilegalmente la península de Crimea a Ucrania. Y que la ofensiva, la invasión a gran escala es lo que comenzó el 24 de febrero de 2022. En ese aspecto, el gobierno de Kiev, el gobierno del presidente Zelensky ha sido muy claro en términos de exigir a Rusia el regreso a las fronteras previas al inicio de este conflicto. Lo cual, para el presidente Putin, resulta prácticamente inviable. Putin, de algún modo, está atrapado en un escenario en el cual no puede echar pie atrás. Porque, en el fondo, un retroceso, una capitulación frente a este conflicto pone en juego su propia estabilidad y su propia permanencia en el poder, sobre todo tomando en cuenta que este año acaba de ser reelecto por quinta vez y se proyecta hasta el 2030 con posibilidad de incluso una reelección para un periodo nuevo 2030-2036. Que Rusia gane esta guerra significa que se queda con este territorio, privando a Ucrania de su integridad territorial histórica. y de esa manera marcando un precedente. Un precedente frente al cual toda la comunidad internacional, todo el mundo, está atento y mirando. Si Ucrania resiste con el apoyo internacional, sin duda que esta guerra es una guerra que se puede prolongar indefinidamente y que es una apuesta sin duda del Kremlin. Las guerras largas son guerras desgastadoras, costosas en términos económicos y por eso muchos actores internacionales están interesados en que esta guerra avance hacia una resolución de manera rápida. Hemos visto el fracaso de las sanciones económicas desde hace mucho tiempo, no solamente en el caso ucraniano, lo hemos visto en el caso de Irán, Venezuela, Norcorea. Si las sanciones económicas funcionaran como deben funcionar, esos países no habrían logrado desarrollar programas nucleares, armas nucleares o mantenerse indefinidamente en el poder. En ese sentido, la idea o la necesidad de que Ucrania gane esta guerra no significa invadir Rusia y llegar hasta Moscú, significa que Rusia efectivamente se repliegue, Ucrania recupere ese territorio y sobre todo que Rusia se haga responsable de todo lo que ha pasado desde el inicio de esta guerra en términos de crímenes de guerra, lesa humanidad, indemnizaciones, etcétera. Por eso, el tema de cuán decidido, cuán comprometido está el sistema político internacional, estoy hablando prácticamente de Occidente, es clave. Hemos visto que este año ha habido elecciones en la Unión Europea, hemos visto una serie de reajustes en términos de su estructura y su arquitectura política, pero al mismo tiempo estamos atentos a lo que pase en noviembre de este año. Hay muchas dudas y me consta porque tuve la oportunidad y el privilegio de estar en el Foro Schumann de Seguridad en mayo en Bruselas y la preocupación europea del triunfo de Trump es absolutamente real y en ese sentido Europa se está preparando para, de algún modo, quedarse sola frente a un eventual repliegue o reducción del apoyo estadounidense a Ucrania. ¿Dónde conecto yo Ucrania con Taiwán? En las lecciones de esto. ¿En qué sentido? En que en el fondo estamos hablando ciertamente sabemos que Ucrania es un estado nación con representación internacional en Naciones Unidas etcétera y que Taiwán perdió esa condición en 1971 cosa que evidentemente es nominal es simbólico hasta cierto punto porque en el fondo sabemos que Taiwán es un país y que existe como tal tiene control de sus fronteras tiene una economía propia tiene un gobierno y un sistema político propio, autónomo democrático además pero tiene esta situación de ambigüedad diplomática que ha sido tan propicio tan posible para la mantención del estatus quo que se ha ido diluyendo en el tiempo sabemos que a Beijing cada vez el escenario del estatus quo le resulta menos cómodo y hay una fecha que es el 2049 cuando la república popular china cumple 100 años cumple su primer siglo en donde hay una serie de elementos que a Beijing le interesa que se hayan cumplido en primer lugar ser la principal economía del mundo desbancando a Estados Unidos a un segundo puesto la integridad territorial completa la recuperación de Taiwán Xi Jinping lo ha dicho que están a favor de una reincorporación de Taiwán en términos pacíficos pero que no descartan la vía armada lo cual abre el escenario a una eventual guerra entre ambos países que involucre a la comunidad internacional fundamentalmente a Estados Unidos y los países cercanos en ese aspecto no cabe la menor duda que así como China ha tomado nota apuntes de lo que ha hecho Rusia en Ucrania y la respuesta occidental al Kremlin también lo ha hecho en función de cómo esto puede incidir en el escenario de Taiwán si pensamos en un escenario hipotético de conflicto y de hecho si ustedes buscan en inglés al menos se han estado publicando una serie de novelas que hablan acerca de invasiones chinas a Taiwán ese es el nuevo escenario ya no es Afganistán no es Irak es eso y eso dice mucho del mundo en el que estamos viviendo si Ucrania hubiese logrado entrar a la OTAN si Ucrania hubiese logrado ser parte de la Unión Europea probablemente la invasión rusa no se habría concretado o habría tenido otras características vivimos en un mundo en donde además el tema del escenario cibernético y espacial está cada vez más incorporado por lo tanto ¿qué elementos se desprenden de esto? que en ese sentido una lección de lo que está pasando ahora en Ucrania evidentemente es que una manera de proteger a Taiwán o evitar un conflicto en términos de estos dos actores China-Taiwán es incorporando a Taiwán recuperando el escenario de esta isla a nivel internacional en algún momento no digo que esto sea rápido ni fácil pero en algún momento Taiwán debería volver a Naciones Unidas y eso evidentemente es muy complicado porque implica un desafío a China que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad por lo tanto ahí la pregunta es ¿cómo se puede disuadir o entre comillas presionar a China? el tema del desacople económico de Occidente y el resto de la comunidad internacional que es el elemento con el cual China ha logrado una influencia indiscutible en el resto del mundo es muy difícil en las últimas dos cumbres desde el G20 y del G7 se ha hablado del tema del desacople y se ve muy difícil pero la pregunta es ¿se hace algo en ese sentido o simplemente se acepta esa situación? otro elemento es el fortalecimiento de los lazos y los vínculos dentro del Indo-Pacífico y en ese sentido no solamente estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de otros grupos otras alianzas el Quad no tiene una dimensión militar pero AUKUS sí y se ha hablado muchísimo acerca de la posibilidad de que este AUKUS crezca fundamentalmente hacia Japón y hacia Corea fortalecer alianzas fortalecer alianzas blindaría a Taiwán y evitaría un nuevo escenario similar al de Ucrania reducir la dependencia económica occidental ¿cómo? la pregunta es ¿cómo? se ha pensado durante mucho tiempo que India podría ser la nueva China pero India precisamente por las características geopolíticas que tiene y su compromiso con China sobre todo dentro del grupo de los BRICS lo hace difícil la autonomía económica y militar de Taiwán la teoría del puercospín la idea de que de fondo la isla se puede proteger al menos hasta recibir el apoyo de la comunidad internacional fundamentalmente de Estados Unidos y sus aliados y fomentar su regreso a Naciones Unidas lo cual es un desafío enorme complejo pero me parece que en un mundo en donde estamos viendo cosas que antes pensábamos imposibles existe un margen de acción en ese sentido y para las grandes potencias autocráticas como el caso de Rusia y China y otras similares sin duda que la idea de poder ejercer su control sobre actores más pequeños es muy tentador pero el punto es cómo eso se debe evitar para no sentar precedentes porque el orden mundial que está hoy día en juego exige que esos precedentes no avancen de lo contrario vamos a tener una serie de escenarios incluso en América Latina y lo hemos visto por ejemplo con las aspiraciones venezuelas frente a Uyana dos escenarios que están separados prácticamente por 8.000 kilómetros pero que están vinculados en términos de lo que son causas y consecuencias y sobre todo lecciones el cómo se resuelva la guerra en Ucrania va a ser determinante para escenarios como el de Taiwán y otros por lo tanto ahí hay un compromiso de la comunidad internacional en términos de tomar acciones o simplemente intentar apagar estos incendios de manera puntual les agradezco por su tiempo les agradezco por su paciencia muy amables muchas gracias Alberto y continuamos con la presentación de María José Piñeiro los océanos como problema colectivo de seguridad internacional en el mundo actual perspectivas y desafíos muy buenos días mientras se carga la presentación agradecer la invitación Alberto para participar hoy en día y además quiero hacer un agradecimiento especial a la gran generosidad de la doctora Correa por sugerir mi nombre para poder presentar un poco acá o traer desde Viña del Mar un poco de mar a Santiago que espero compartir con ustedes perspectivas que vayan de la mano de las mismas reflexiones que hizo Guido y Alberto pero centrada en el ámbito oceánico bueno tengo un pequeño temario pero lo primero en plantear es que tal vez los que no hemos navegado los mares y hemos visto su inmensidad no conocemos el medio los seres humanos estamos sentados en la tierra y por lo tanto el mar se hace bastante desconocido se nos hace un escenario donde no dimensionamos tal vez todo lo que ocurre en ellos y lo que impacta nuestra vida en la tierra diariamente en este podríamos decir land voy a comenzar con un temario cortito y dentro de eso lo primero es plantear a nivel ya que es relaciones internacionales seguridad y defensa quiero hacer una bajada de ese punto de vista cuando nosotros miramos hoy día la agenda internacional hay un gran podríamos decir desarrollo en materia oceánica tenemos las conferencias de los océanos los objetivos de desarrollo sustentable centrado en los océanos Chile postulando a hacer sede y uno de los primeros firmantes del tratado de la protección en la alta mar en este caso y una serie de medidas con un objetivo al año 2030 es decir la comunidad internacional tiene una gran preocupación por los océanos principalmente centrado hoy en día en el ámbito del medio ambiente además cuando revisamos todo lo que hay en materia de gobernanza de los océanos es una gobernanza bastante robusta desde la conbe mar en el ámbito alimenticio en el ámbito de la seguridad marítima en la solución de las controversias entre estados y además en elementos que pasan en el mar entonces ahí me surge la gran pregunta cómo los océanos pueden ser un problema de seguridad si tenemos una gran gobernanza y una comunidad internacional muy preocupada de los océanos y dentro de eso viene a hacerse la pregunta qué vamos a entender por seguridad internacional y dentro de esos puntos haciendo la bajada y buscando los diferentes paradigmas como muy bien lo señaló Guido los océanos en cada uno de los paradigmas del ámbito de la seguridad o de las relaciones internacionales pasan a ser un tema y el tema tiene que ver principalmente con el concepto de lo que viene hablando Guido y Alberto el status quo o el orden cómo los océanos pueden afectar este orden este orden que nosotros conocemos un orden creado cierto desde el 45 para algunos puede ser una sociedad internacional pero es normas valores o pautas y comportamientos que tenemos de esa época hasta ahora en el cual hay un elemento central con lo que es ahora Alberto basado en reglas y dentro de eso la gobernanza y la preocupación en torno a los océanos a nivel internacional es multilateral todo lo que se ha construido se ha construido en base a un multilateralismo y al respeto de esa norma en el ámbito de los océanos cuando nosotros miramos este siglo que viene hoy en día y nos preguntamos cuáles son las amenazas porque si decimos hay un problema de seguridad quién amenaza y cuáles son las amenazas en el ámbito de los océanos son múltiples que es un poco lo que voy a retratar de ahí son unos cuadritos me gustan los cuadritos y a quiénes amenaza desde los propios estados a las comunidades y también si nosotros observamos al entorno general de este orden de qué manera qué representan los océanos y por qué como que yo siento que aquí vamos a tener una juguera con muchos elementos pero uno repercute sobre el otro si nosotros observamos hoy día estamos todos interconectados nuestra fibra óptica y nuestra conexión es por mar la comunicación hoy día es por mar el transporte marítimo de nuestro mundo es por mar más del 90% se mueve por mar todo lo que nos llega no nos llega todo por avión sino que son los unos que viven en Valparaíso en Viña ven los buques descargar y ahí uno se da cuenta de esta gran cantidad sobre todo en fechas año nuevo navidad 17 de septiembre cómo llegan más cargas fundamentales para la vida del ser humano ahí está la gran protección ambiental son los mayores podríamos decir del dióxido de carbono cómo este océano nos cuida de alguna otra manera de toda la contaminación y podemos agregar que es fuente de energía riqueza trabajos todo relacionado con el ámbito del mar esa imagen a mí me gusta mucho cuando vengo a Santiago a mostrar esta imagen que corresponde al marine traffic la conocen o no marine traffic nos da cuenta desde el día viernes de qué es lo que sucede en esta misma aquí tenemos el puntero en los océanos en este espacio pero si a esto nosotros le agregamos las áreas marinas protegidas le agregamos las grandes islas de plástico que existen le agregamos los cables de fibra óptica ese mapa de esa inmensidad del océano se nos hace bastante pequeño lo que tenemos en este mapa son sólo lo que sería transporte marítimo de carga de petróleo granos exactamente si nosotros miramos la densidad de eso se traduciría en eso así más o menos es el tráfico o estas líneas de comunicaciones marítimas dentro del océano sin considerar otros elementos y es ahí cuando hablamos de cuál sería el tema de los océanos el valor y hoy día quedó claro en las dos conferencias iniciales que hemos tenido entre la competencia y la cooperación y cuál es la gran amenaza la gran amenaza son los estados que no están cómodos o conformes con las reglas de este sistema que de alguna manera juegan a sobrepasar ciertos acuerdos o normas en esta amplia gobernanza oceánica que tenemos es ahí donde encontramos los mayores problemas y algunos detalles para poder compartir con ustedes y eso es lo que amenaza la seguridad internacional porque pone en riesgo el orden que está y puede ser de un momento a otro esta imagen creo que son muy reveladoras cosas o grandes desafíos que nos podemos encontrar en esta problemática tenemos ahí cierto el ministro de relaciones exteriores de Tuvalu Tuvalu una isla en el pacífico que se está hundiendo la carta de naciones unidad establece y dice que es un estado en el caso cierto cuando hablábamos de Taiwán pero no dice qué pasa cuando desaparece un estado eso es un gran desafío para la gobernanza otro de los elementos centrales tiene que ver con el cambio climático en los océanos y el aumento del nivel del mar cuando aumenta el nivel del mar no solo puede desaparecer un estado sino que cambian las líneas bases de los estados y por lo tanto cambian los límites marítimos eso puede ser un tremendo riesgo en el tema de la seguridad internacional porque podría generar una serie de disputas en torno a zonas económicas exclusivas si a eso le sumamos que en los últimos 15 años este mapa yo siempre digo que no he encontrado otro si alguien de la comunidad académica tiene uno más actualizado es desde el año 2010 eso señala los reclamos de plataformas continentales por parte de los estados desde el año 2010 a la fecha se han presentado 40 solicitudes más es decir cada vez estamos hablando de estos mares abiertos que están en este consenso de la convención de naciones unidas a mares más cerrados a tratar de utilizar el mar como un espacio más cerrado de la libertad de los mares que siempre hablábamos a nivel internacional estos valores compartidos hoy día son cada vez más cerrados la controversia respecto a lo que van a ser los fondos marinos no quiero detenerme más allá pero si es un gran tema lo hemos visto como las últimas noticias en la antártica han sido también relevantes en esa materia el mar del sur de la china y la solución de las controversias un tribunal internacional resuelve una controversia pero un actor que no está conforme con el sistema no lo respeta negocia bilateralmente y lo que genera finalmente es que el tribunal o esta norma este gran acuerdo a nivel internacional es el que queda desacreditado el mismo orden que se ha construido basado en reglas y normas en el ámbito multilateral un tema que yo quiero dejarlo planteado para el futuro es el ártico el ártico es un océano es conbe mar se está derritiendo está generando la proyección de nuevas rutas marítimas que acortarían los tráficos pero además hay países ribereños que están presentando su extensión de plataformas continental para poder controlar el tráfico marítimo en esa zona y si observamos quien es el país que tiene la frontera ártica marítima más grande es Rusia tendría el control probablemente del tráfico marítimo en toda la zona si es que llegas a hacer hay elementos que no hay que dejar de lado la pesca ilegal la pesca está regulada por la FAO la FAO este año sacó hace un par de meses un último documento en torno al tema de la pesca y la acuicultura en base a estos elementos de pesca y acuicultura los estados todos se comprometen a cuidar y nosotros tenemos un servicio de excelencia que ustedes lo pueden ver monitoreando cada vez que pasa la flota china a nuestras costas está nuestra marina ahí resguardando como podríamos decir lo que le corresponde de alguna manera a Chile pero eso no sucede en todos los estados y principalmente en el caso de África donde tenemos hoy en día que los estados que tienen menos capacidades menos medios dejan que sus océanos se depreden y no cumplen con las cuotas de pesca y todo ese tipo de cosas otros detalles interesantes son la piratería el narcotráfico y aquí quiero dar un ejemplo yo creo que a lo mejor todos vieron la película Captain Phillips ¿cierto? un ejemplo de cómo esta misma comunidad internacional multilateral se organiza y tenemos la operación Atalanta que ante un problema que abarcaba ¿cierto? el comercio en el cuerno de África hace que Europa se ponga de acuerdo y tome sus medios navales y pueda generar una instancia de ejercicios navales donde entra la defensa a nivel multilateral para cuidar de eso nosotros lo tenemos en este caso en el canal de Panamá donde tenemos un ejercicio multinacional y además combinado conjunto donde tratamos de resguardar o prever bajo cualquier elemento que pueda alterar el canal de Panamá en el tráfico marítimo ¿por qué lo destaco? porque si hay algo que sí funciona y que sigue teniendo el mismo respaldo en todo esto que yo le he conversado es la organización marítima internacional dentro de todo el sistema y hay algo a lo mejor con lo que he ido no voy a coincidir ¿cierto? tiene directa relación con que en el ámbito del mar se pasan de alguna manera a llevar los elementos medioambientales tenemos estas controversias por los límites pero si hay algo donde todos los estados del mundo convergen es en resguardar el transporte marítimo es decir el ámbito económico ahí es donde hay un punto de convergencia y donde los estados se ponen de acuerdo independiente de la mirada que tengan del mundo de lo que creen como decías al inicio tú tienen de alguna manera una convergencia donde todos están de acuerdo en proteger este transporte o comercio marítimo que sería de alguna manera capitalista bueno uno de los detalles interesantes también lo señaló Alberto esta cumbre de la seguridad el mismo podríamos decir director de las Naciones Unidas ¿cierto? señala y da cuenta de que aquí hay algo que repensar en este nuevo orden pero también repensar el orden abre desafíos de los que no están cómodos en el orden y que es lo que pueden de alguna manera pedir yo siempre digo que es como la caja de Pandora las normas que ya están puestas abrir esto y repensarlo y decir yo no estoy tan cómodo alguien tiene que ceder una cuota tal vez de poder o de mirada de este mundo esperemos que esta conferencia ¿cierto? del futuro con la nueva agenda para la paz ponga en el centro o en el foco también a los océanos para ir cerrando con algunos elementos hay desafíos que no dejan de ser interesantes y aquí voy a venir a vender mi negocio que es cierto que es el mundo naval acuicultura oceánica es un futuro y hay que pensarlo y tenerlo en cuenta ¿quién va a cuidar y cómo se van a cuidar esas grandes balsas en alta mar? ¿cómo se van a proteger las áreas marinas centradas en este tratado en el alta mar? ¿quiénes las van a proteger? ¿una fuerza multinacional? esas son preguntas que yo creo que hay que hacerse porque el medio como yo les señalé al inicio de esta conferencia es un medio poco conocido para los que no navegamos son muy pocos en esta sala que yo veo que pueden haber navegado aguas azules y decirme oye el mar es realmente una inmensidad pero ¿cómo se protege y cómo se cuida este mar? tengo una foto ahí una imagen de un buque que es otro elemento central ya están las primeras pruebas ya están saliendo a la mar los buques que es decir que no tienen tripulación tecnología tecnología ¿qué va a suceder con el paso inocente por ejemplo con estos buques controlados por un joystick? ¿qué sucede cuando hay una controversia en el mar del sur de la China con este tipo de buques? la OMI ya ha sacado una serie de cantidad de reglamentos y cosas e iniciativas pero lo más interesante de eso es que por ejemplo en la Combe Mar en la carta de la Combe Mar no está definido lo que es un buque si es la OMI pero no en la carta de la Combe Mar habría que a lo mejor entrar incluso a reformular ciertos elementos de esa materia bueno ¿cómo se protege con el poder naval? hay amplios ejemplos incluso en este momento se está desarrollando cierto RIMPAC en Estados Unidos en San Diego de cómo no sólo y aquí quiero dejar el mensaje para principalmente la comunidad civil no sólo el poder naval implica cierto buques de guerra para hacer la guerra sino que también el poder naval es la proyección de los estados en el mar es también un apoyo a la política exterior en materia de cooperación tener un poder naval o un poder marítimo como dice Geoffrey Till en el ámbito de la estrategia marítima nos permite un buen orden en el mar hace que teniendo una proyección de marina cierto de aguas azules al menos podamos mitigar o sostener el estatus quo que tenemos hoy en día y resguardar diferentes podríamos decir áreas o aspectos a tener en cuenta lo más interesante y para finalizar yo creo que es la gran pregunta que surge de estas tres ponencias el orden qué va a suceder con este orden cómo se va a articular este rompecabezas y cuál va a ser la visión de mundo vamos a seguir sosteniendo el orden basado en reglas quienes la respetan por qué la respetamos creo que esas son preguntas que son interesantes dejo algunas conclusiones que dan de lo mismo que he dado pero no me quiero extender en el tiempo así que eso muchas gracias agradecemos a María José Piñeiro y mientras empiezan a llegar las preguntas de los asistentes quiero colgarme de una reflexión que hizo Guido de la importancia de estudiar la crisis económica del año 2008 es realmente un punto que ha marcado gran parte de las regiones del mundo y que ya en su momento en todas las publicaciones que han surgido han aparecido sugerencias como ampliar el G7 a un G15 a admitir países de mayor tamaño económico como Brasil como Indonesia para poder prevenir ciertos cambios de flujo financiero y claramente todavía vemos que se mantiene una institucionalidad cierto que es altamente cuestionada pienso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a temas como el de Ucrania y Taiwán por lo tanto queda muchísimo por hacer en materia institucional realmente como dejo la pelota ahí mientras llegan preguntas pero acá llegaron tenemos uno dos tres cuatro perfecto esta pregunta es para Guido Larson respecto al aprecio a la democracia y capitalismo ¿qué nivel de incidencia le compete al acceso a la información y redes sociales como el control de medios y la infodemia? Hola es una buena pregunta yo sugeriría Thomas Carrethor Carrethor probablemente uno de los mayores especialistas en democracia entrega varias hipótesis de por qué la democracia ha retrocedido una de ellas tiene que ver con la penetración profunda de las redes sociales y en particular el efecto que esto tiene en dos cuestiones uno desinformación vale decir las redes sociales lo que hace generar un sistema informático muy poco preciso y donde entonces los diques de contención de lo que es real respecto a lo que no es real se difumina y se opaca y lo segundo en torno a esto muy conocido el aumento y la aceleración de los tribalismos a nivel social entonces si uno va a lo que está ocurriendo en Estados Unidos uno puede constatar el hecho de que hay una correlación entre aumento de uso de redes sociales y la manera como las redes sociales tienden a encapsular grupos de la sociedad cortando vasos comunicantes y al cortar vasos comunicantes se pierde una noción fundamental que está en fin lo descrito de Benedict Anderson la idea de que una comunidad política solamente puede ser estable en la medida que se conciba como nosotros común y ese nosotros común tiende a fragmentarse y entonces yo no soy un nosotros contigo sino que pasas a ser un adversario y al ser adversario y al estar finalmente contaminado con información en fin digamos muy selectiva se pierde bueno se pierde parte de la esencia misma de la democracia porque la democracia no es solamente es una cosa importante la democracia no es solamente votación no es solamente un sistema electoral la democracia es un sistema que recoge principios que consideramos valiosos entre ellos pluralismo tolerancia equidad etcétera entonces creo yo que el tema de las redes sociales yo creo me voy a tirar un carril ya yo creo que en 50 años más los seres humanos de esa época van a mirar hacia atrás y van a decir bueno en qué estábamos pensando ¿no? porque es cierto las redes sociales tienen o sea puedo ver videos de gatitos ok puedo ver el sushi que se está comiendo mi hermana no sé pero también tiene un efecto nocivo significativo desde el punto de vista de la estabilidad política y ahí obviamente la tensión que existe entre ellos yo creo que no está resuelto pero me parece que ha tenido un efecto nocivo sobre todo en ese tipo de ejemplo otra pregunta para Guido Larzo Guido Larzo en perdón pareciera ser que el capitalismo neoliberal no solo ha vuelto vulnerables algunas sociedades sobre todo porque son las élites quienes ocupan cargos políticos ¿cree usted que este puede ser un factor de la merma que ha tenido la democracia en general? y una segunda pregunta a su juicio ¿cómo podríamos salvar o evolucionar esta democracia antes del colapso? es cierto de que hay una percepción de relación entre poder político y poder económico de hecho está aprobado en sociedades avanzadas donde la probabilidad de ser electo va en relación con la capacidad de levantar financiamiento y ahí yo creo que yo tengo más interrogantes creo que van a haber algunas mesas que van a hablar por ejemplo de cuestiones y me gustaría que ustedes también me gustaría escucharlos en torno a eso en torno por ejemplo al tema de inteligencia artificial hoy día inteligencia artificial concentrada en cuánto cuatro empresas a nivel mundial y cabe empezar a pensar en torno a cómo ese oligopolio finalmente va a ser inescapable su relación con el poder económico perdón con el poder político y por ende también entonces con la democracia entonces siento que a nivel de percepción el sistema económico está en crisis no han habido intentos de resolver esa crisis con relegitimación del sistema y en parte eso tiene que ver tal vez con las mismas transformaciones que tú estabas aludiendo con la crisis del 2008 en términos de que se piensa en un sistema económico con ganancias en mediano plazo Nate Silver habla de eso de que también ha habido cambios en términos cómo opera la bolsa hoy día la bolsa opera con obtención de ganancias en plazos de 6 meses cuando en el pasado era una obtención de ganancias en plazos de 5 o de 10 años entonces también eso entrega menos estabilidad al propio sistema pero me gustaría también en fin que Alberto y que para eso se digan algo al respecto gracias Guido coincido contigo y bueno yo creo que hay consenso en términos amplios de que estamos viviendo un tiempo particularmente fundamental importante hay momentos en la historia en que la historia se fractura la línea de tiempo se desvanece y en ese contexto la pregunta que siempre surge es hacia dónde vamos porque alguien podría decir queremos llegar allá y entonces el destino está claro la pregunta es cómo hacemos el viaje en este minuto a nivel mundial no está claro el destino y tampoco cómo hacemos el viaje hasta allá y eso es lo que genera tanta incertidumbre y en ese marco efectivamente la cuarta mesa de este día va a estar dedicada al tema tecnológico y de inteligencia artificial pero coincido contigo que uno de los elementos disruptores de nuestra sociedad hoy es el factor tecnológico porque en el fondo uno lo ve por ejemplo con los alumnos de pregrado con la gente más joven todos se definen ya hace mucho tiempo quizás incluso el concepto está pasado de moda nativo digital pero ellos no saben cómo funcionan las herramientas que utilizan es cierto yo para manejar un auto no necesito saber mecánica necesito saber cuáles son las reglas del tránsito pero lo que ellos no saben y muchas veces ocurre es que tal como se ha dicho muchas veces cuando todo es gratis tú eres el producto y eso lo hace particularmente inquietante la atomización de realidades la gente está viviendo en pequeños microcosmos en donde se expone solamente a los contenidos que les son afines que les son de agrado etcétera y claro hemos delegado a muchos aspectos aspectos de libertad dentro de los algoritmos los algoritmos están tomando las decisiones por los seres humanos ¿qué serie veo después de esto? ¿qué libro me leo después de esto? sí yo creo que hay que invitar a todos a hackear el algoritmo ¿verdad? y si primero veo una serie de detectives después veo una muy romántica una cosa así no sé pero lo que a mí más me preocupa es que avanzando hacia el escenario de la inteligencia artificial dentro de muy poco nos vamos a ver enfrentados al dilema que ya está instalado de qué es realidad y qué no es realidad y eso no tiene que ver con que veamos no sé a Barack Obama o Joe Biden diciendo cosas que no han dicho sino que yo me imagino por ejemplo un escenario de una investigación policial por ejemplo contra un grupo de crimen organizado en donde la fiscalía presente pruebas interceptaciones telefónicas y ese tipo de cosas y el abogado defensor de ese grupo criminal plantee que en el fondo esas no son pruebas sino que hay que entrar a demostrar que eso es real entonces ahí la fiscalía no va a tener que presentar pruebas va a tener que demostrar que lo que está mostrando va a tener la redundancia es real y eso va a ser cada vez más difícil para complementar creo que el interesante en torno a la inteligencia artificial es un debate todo lo tecnológico está alojado en alguna parte si nosotros tenemos en esta primera mesa de seguridad internacional todo lo que tenga que ver con lo cibernético o en este ámbito está alojado en algún servidor dónde están esos servidores dónde están alojados los datos y ahí coincido con Guido que están alojados en ciertos países la gran pregunta que tenemos que hacernos es dónde están nuestros datos quiénes tienen nuestros datos y de dónde podemos trabajar un elemento central en el que nosotros trabajamos en una investigación el año pasado para el Ministerio de Relaciones Exteriores en estos concursos que hacen fue con una empresa canadiense de la Universidad y la Universidad de Waterloo que es Tauria que hablaba de la computación cuántica hoy en día no es sólo la inteligencia artificial sino que son esta gran cantidad de algoritmos para la protección de datos del Estado o sea ni siquiera estamos hablando sólo los personales y lo interesante que sería tener en un país o que cada país pudiera tener o Chile pudiera tener su computador cuántico eso es uno de los elementos que creo que se los dejo marcados porque eso nos da una dinámica de seguridad y nos permitiría cuidar nuestra propia seguridad ante quien tenga nuestros datos otro tema central tiene que ver con vuelvo a la gobernanza el Parlamento Europeo ya en el año 2016 2017 se estaba preguntando qué iba a pasar con todos los medios tecnológicos que tuvieran inteligencia artificial yo no sé yo no sé si ustedes se imaginan a su Alexa o a su Siri en algún momento cobrando vacaciones o sueldo ellos ya hablaban en estas comisiones qué va a pasar con los derechos o qué pasa si algún podríamos decir medio tecnológico genera algún daño quién paga ese daño creo que son temas de pensar del futuro que van un poco en el ámbito también de la gobernanza y hay que creo que empezar para nosotros a lo mejor un poco alejado pero uno ve la realidad de Japón o de Corea y claramente el mundo está automatizado con inteligencia artificial y creo que son elementos que podríamos preguntarnos eso como para complementar hay una pregunta al respecto para María José nombraste la piratería y el narcotráfico qué sucede con el tema del tráfico migrantes o otra pregunta qué sucedería si esta piratería gira a invadir estos buques de tecnologías para hacer tráfico de tecnología a quién se deriva esa invasión si no hay una cierta identidad dentro del mar para las personas que hacen tráfico una pregunta de la cual yo no tengo la respuesta pero si la OMI está en estos momentos la Organización Marítima Internacional está en estos momentos trabajando una serie de manuales que van de la mano en torno a cómo van a categorizar estos buques ciertos automatizados que ya vienen por lo menos en la Academia de Guerra Naval hace varios años se viene hablando de esto hoy día ya es una realidad pero es algo que ya viene surgiendo como un elemento la gran pregunta la pregunta es a quién se les van a atribuir los datos y cómo los vamos a controlar o sea yo creo que es un tremendo riesgo en el ámbito del narcotráfico del tráfico de migrantes no tengo la respuesta pero creo que ahí deberían tener la comunidad o los que están a cargo de la comunidad internacional preguntarse qué va a suceder cuando cruce un buque automatizado probablemente de un lugar a otro lleno de migrantes quizás de dónde y cómo se subieron qué va a pasar con los puertos receptores dónde van a llegar estos buques creo que ahí tiene que haber también una normativa en torno a la seguridad propia y que va a tomar cada uno de los estados es un tremendo yo creo dilema a repensar y a lo mejor escribir y apoyar la OMI está trabajando algunos elementos pero yo creo que supera la OMI yo creo que va desde el punto de vista del tema hacia la Convemar o a la agenda internacional y quiero compartir que creo que se conecta con lo que dijo Alberto y lo dijiste tú en las presentaciones y es que se habla de inteligencia artificial se habla de automatización se habla de computadores cuánticos pero vamos a la cadena de producción entonces ¿qué necesito yo para computadores cuánticos? por ejemplo necesito iridio ¿dónde se obtiene el iridio? el iridio es una tierra rara y la tierra rara está ligado a el poder de mercado que tiene China China hoy día tiene el 90% del mercado de las tierras raras a eso se le suma no solamente la excavación de iridio el refinamiento en fin todo eso sino que su aplicabilidad práctica hoy día por ejemplo TSMC la gran compañía de chips está en Taiwán tiene 30% del mercado entonces a lo que voy con este comentario es que hay una relación muy clara entre la geopolítica que comentó Alberto y comentaste tú respecto de el avance de la tecnología y de cómo está operando el sistema capitalista que es un poco lo que comenté yo hay un punto interesante y complementando se me vino inmediatamente qué pasa con las pérdidas laborales porque hablamos de seguridad internacional pero también el trabajo tiene que ver con este concepto este sentido amplio de seguridad la tecnología si bien nos beneficia a todos también va a tener un cambio en lo que va a ser la fuerza laboral si tenemos buque automatizado yo ya no tengo capitanes yo ya no tengo una tripulación dónde va a terminar esas personas trabajando o en qué van a trabajar tengo que reubicar y no sólo en ese ámbito sino en cualquier otro que tenga que ver con la automatización inteligencia artificial quiero compartir las siguientes reflexiones que nos han enviado los asistentes llama la atención que los segmentos entre 18 y 49 años tengan preferencia por el socialismo y hoy el candidato con mayor opción es Trump y en Europa la derecha crece y crece al igual que en Chile y en Ecuador también nos dicen se agradece las propuestas para blindar a Taiwán el mundo durante los últimos 50 años ha convertido en la fábrica mundial china y un mercado más grande del mundo cuesta bajar la dependencia económica de esta potencia comercial es importante también pensar en fortalecer la inserción e integración económica de Taiwán en la cadena económica de producción lo cual sería más proactivo y finalmente también nos comentan que el mantener múltiples puntos de tensión a nivel mundial ha obligado a Estados Unidos a colocar y dividir sus fuerzas en el mapa acercando a China a la anexión de Taiwán preferentemente antes del nuevo gobierno de Trump yo estoy en desacuerdo con ese último punto yo creo que el plan que se traza Xi Jinping 2031 2045 por ahí termina con la reunificación pero bueno probablemente acá en esta audiencia hay personas que saben el aspecto más técnico pero una operación anfibia como es la que se requiere para la anexión de Taiwán es extremadamente compleja y tiene pocas garantías de éxito dado a los balances de poder que existe hoy día por lo demás lo que está en juego en Taiwán es voy a exagerar quizás es el sistema de alianzas de Estados Unidos para toda Asia por lo tanto es un riesgo estratégico gigantesco que yo no sé si tomaría una posición pasiva como la que semipasiva como la que tomó en Ucrania pero quizás Alberto sabe más que eso que yo coincido contigo Guido en términos de que este es un tema fundamental que durante muchos años ha sido soslayado por la comunidad internacional y fundamentalmente a partir de esta especie de consenso del estatus quo un estatus quo que fue muy funcional durante muchas décadas pero que hoy día se vuelve cada vez más insostenible me parece que es muy importante el tema evidentemente yo lo vinculo en el caso de Ucrania y el caso de Taiwán sobre todo tomando en cuenta que en el caso de Ucrania estamos hablando de que un país toma la decisión de invadir a otro ustedes recordarán que originalmente el plan de Vladimir Putin de esto que él ha llamado la operación militar especial un eufemismo para no hablar de una invasión planteaba llegar a Kiev en tres días de poner a Zelensky instalar un gobierno prorruso y en una semana tomar el control completo de Ucrania y eso no fue posible en gran medida por la resistencia ucraniana y el oportuno apoyo occidental en el caso de Taiwán estamos hablando de un país que tiene 24 millones de habitantes y que es una democracia la idea de que el mundo permita tolere que un régimen como el de China se apropie de un territorio que tiene 24 millones de personas que viven en la libertad de la democracia es gravísimo sentaría un precedente nefasto hasta el minuto esta ambigüedad permite mantener las cosas relativamente separadas pero si el día de mañana eso ocurrera significaría que no habría seguridad ni para Japón ni para Corea frente a Kim Jong Un y otros escenarios en Asia Central en América Latina entonces por eso me parece que ambos escenarios están tan conectados y son tan relevantes para el futuro del sistema político internacional hoy en día lo que estamos viendo es un Estados Unidos agotado agotado después de una larga guerra contra el terrorismo que lo llevó a invadir Afganistán y en un mal pie absolutamente injustificable invadir Iraq pero que involucró a la principal potencia occidental en dos guerras tremendamente desgastadoras y por eso ni Obama ni Trump ni Biden hablan de volver a desplegar tropas podemos ayudar podemos bombardear a distancia podemos usar drones pero volver a enviar tropas es algo que está completamente descartado pero sabemos desde el punto de vista militar que son las tropas boots on the ground lo que marca la diferencia y eso se vio en gran medida en el caso de Libia en el caso de Siria en el marco de la primavera árabe entonces los escenarios futuros apuntan a eso presentes y futuros Ucrania y Taiwán son clave están conectados y lo que las grandes potencias hagan o no hagan en función de eso va a tener repercusiones como tú bien dices Estados Unidos no se juega su prestigio si el día de mañana Estados Unidos reduce o termina su apoyo hacia Ucrania su imagen como potencia se va a ver gravemente afectada en términos de sus aliados los aliados le van a perder la confianza a Estados Unidos y lo mismo va a pasar con Taiwán y otros escenarios del Indo-Pacífico y también de Europa y hacia Sanchal creo que de lo que plantearon los dos se me suman algunas ideas que van de la mano y tienen que ver con el ámbito marítimo la zona que conecta China el mar del sur de la China Taiwán Corea Japón es la zona de mayor confluencia de la mayor línea de comunicación marítima desde Gibraltar desde Suez hacia Japón y recordemos la importancia con la que presionó el fallecido Chin Soave para crear esta idea del Indo-Pacífico y sumar a la India porque la India representa la mayor democracia del mundo con sus particularidades pero representa el mundo democrático entonces por lo tanto aquí hay un blindaje o un soporte de este mundo de los aliados que Estados Unidos no puede dejar solo tenemos después de mucho tiempo el despliegue de portaaviones europeos por la zona haciendo operaciones cierto de libertad de navegación que no se hacían hace mucho tiempo Reino Unido Francia incluso Alemania es capaz de agregarlo a su política de defensa el concepto de Indo-Pacífico entonces tiene que ver con una mirada yo creo valórica del mundo en este punto de vista y que Estados Unidos de alguna manera y es un gran guiño decirle no nos pueden soltar en esto porque aquí hay un choque yo creo que más que nada como cultural que tiene que ver en este punto de vista y la gran estrategia de la contención el A2 de 2 cierto este anti-access anti-denay que es como que tenemos dos muros y muchos escritos y cuando habló me acuerdo Alberto en su presentación sobre las novelas el videojuego Call of Duty del año 2015 ya mostraba como sería un conflicto entre una potencia asiática y Estados Unidos no salía cual pero había unas murallas eran cosas como bien ilustrativas eso nos deja mucho podríamos decir a ver dejan mucho para poder imaginarse quienes van a ser los futuros soldados esos chicos que jugaron ese Call of Duty hoy día deben tener 20 años 21 años que son parte de la fuerza entonces también hay un elemento psicológico que muchas veces no trabajamos de como los Estados enfocan sus proyecciones eso un breve comentario me parece súper importante que aquí hemos hablado del concepto del Indo-Pacífico que es un concepto que la Cancillería de nuestro país no adscribe y sigue hablando del Asia-Pacífico y desde mi perspectiva me parece que es básicamente un intento para no molestar a Beijing a quien le molesta el concepto del Indo-Pacífico yo creo que hay que ser claros porque por ejemplo países como Estados Unidos Francia Reino Unido Australia Japón Corea la idea del Indo-Pacífico es parte del futuro del mundo y fue probablemente el gran legado de Shinzo Abe eso es indesmentible y con respecto al tema de la seguridad y Ucrania y Taiwán yo recomendaría leer a Thomas Friedman y a Richard Haas que tienen muy buenos artículos sobre eso y que no me cae la menor duda que van a seguir abordando esos temas de manera vinculante les quiero dar las gracias por su participación lo bueno es que quedan muchas preguntas abiertas que se pueden desarrollar cierto a lo largo de la jornada tenemos que se les放en a Abb sprue para siempre y tal de la mañana la gente hay estud instrumental de la mirada a chico así e y